¿Cuál es la alternativa y la alternancia? Es buena la alternativa y la alternancia. Es decir, tenemos que exigirnos para, más allá de las discusiones o las aspiraciones de los dirigentes, acá está la aspiración de la gente por arriba de todo, y la gente nos está pidiendo una C para defendernos, para sacarnos adelante, para que podamos recuperar lo perdido, mientras que el gobierno seguramente llevará su mensaje, que bueno, este esfuerzo valió la pena, ahora vendrá lo mejor, pero realmente es evidente que hay descontento, hay mucha gente que tenía más expectativas y no las está cumpliendo, y bueno, en base a eso es legítimo que las fuerzas políticas se reorganicen y más que el mundo está mirando cómo se reorganiza el peronismo, para ver qué decisiones toman. Y ahí tenemos que dar certidumbre, tenemos que tener una gran madurez, tenemos que tomar también cosas buenas del gobierno actual en nuestras propuestas, no puede ser siempre volver a empezar en la Argentina. ¿Y hay cosas buenas del gobierno actual? Y sin vaca muerta, fíjate, fue una política de Estado, se generaron inversiones, a esos inversionistas que necesitamos, hay que darle certidumbre, se van a respetar esas inversiones, se van a promover más aún. Lo que se hizo en energías alternativas, lo que se hizo en materia de telecomunicaciones, esta Eje 20 en sí mismo fue un muy buen encuentro desde mi punto de vista. Hay que tener grandeza, hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien.